¡Suscríbete al canal! El Mecanismo Regional de Asistencia Humanitaria nos permite brindar una respuesta ágil, expedita y oportuna ante una situación de desastres. Nos permite fortalecer las capacidades de los grupos nacionales especializados para conformar una fuerza de tareas centroamericana. Es una región que tiene amenazas que no son de un solo país, también es como un acto de solidaridad entre los países y es una necesidad porque muchas veces los desastres sobrepasan las capacidades de un solo país. Nos aseguramos que nuestros países o hermanos regionales nos van a ayudar. Nosotros somos una región muy vulnerable, tenemos que mejorar mucho nuestras capacidades, todos tenemos necesidad. El ejercicio nos permitió como país desarrollar procedimientos que nos permitieran tener en corto plazo una evaluación de cuál era la situación, de cómo nuestras fuerzas habían comenzado a actuar desde el nivel comunitario hasta el nivel institucional. Tener claro el planteamiento hacia países, el tipo de ayuda que se necesitaba. Se pueden acordar los estándares, los protocolos de asistencia, los mecanismos de coordinación a nivel regional. Incorporar los mecanismos internacionales y aplicarlo en el contexto regional. Está completamente cubierta de piedras, ellos tienen que retirarla. Un separador de concreto de unos 10 centímetros y posteriormente una loza que está horizontal y debajo de ella hay una persona. Donde era un manual hoy lo estamos poniendo en práctica, estamos viendo ese proceso de aprendizaje. ¿Dónde están las fallas? Hemos podido conocer cuáles son los procesos expeditos que podemos mejorar en las aduanas para que puedan pasar ayuda humanitaria de manera expedita, pero también el tránsito de personas que vienen a hacer actividades de rescate. Hemos visto también cómo se manejan todos los protocolos y los procedimientos de tránsito aquí en la ruta que tenemos que arreglar para toda Centroamérica y dar esos apoyos también. Hay algunos pequeños detalles que hay que mejorar, pero sin embargo, en términos generales, la ayuda transitó por toda Centroamérica, entró al país de manera bastante efectiva. Estamos en el camino correcto de lo que se ha venido diseñando. Recordemos también que hay una serie de consideraciones de orden, no solamente de rescate, sino también de despliegue médico, de despliegue en atención psicosocial, donde convergen muchísimos elementos para poder brindar una atención eficiente, eficaz, productiva, pero más que todo esto, humanista. Para la Sociedad Nacional de la Cruz Roja también ha sido la oportunidad de revisar su mecanismo y sus herramientas. Estamos hablando de cómo activamos los fondos de emergencia DREF, cómo activamos los fondos de emergencia de llamamiento y cómo también logramos incidir en los gobiernos para que entonces se revisen aquellas leyes que están relacionadas al tema de la respuesta a desastres. Es importante para nosotros como sector de finanzas públicas estar presente en este tipo de ejercicios porque ayuda a evaluar precisamente cómo esos instrumentos financieros responden en el momento de la emergencia. ¿Cierto? Entonces hay dos acciones que son las que más o menos deberíamos tomar. Más o menos, ¿verdad? Porque el que toma la decisión... El poder cumplir un mecanismo regional, el poder seguir la política centroamericana de gestión integral de riesgo también nos permite sumarle valor a todos los procedimientos nacionales y poder compartir con todos los demás países de Centroamérica y República Dominicana. La posibilidad de haber podido propiciar este intercambio sur-sur con los equipos USAR de Colombia y de Chile ha enriquecido la experiencia con dos de los países que tienen un avance muy grande en estos temas. Empecemos nosotros a mirar qué recursos realmente tenemos acá, ¿vale? Dada la experiencia que ha venido adquiriendo en el marco de una clasificación de un equipo USAR internacional, así como sus procesos de acreditación y desde el Programa Nacional de Busca y Rescate, hemos compartido la experiencia que traemos. Creo que poder estandarizar este conocimiento en la región es uno de los principales valores agregados y fundamental crear este tipo de alianzas estratégicas de la región. Ha sido muy grato poder compartir esta experiencia a través de los talleres con los equipos de la región y poder tener un intercambio muy rico, muy fructífero y esperamos que continúe en el futuro para ir fortaleciendo la respuesta no solamente en la región centroamericana, sino que en todo el continente americano. Saber que hay equipos USAR como Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Honduras y República Dominicana, que en un momento determinado van a ayudar, pues la confianza de ellos nos hace sentir bien. Pudimos comprobar la eficacia, la eficiencia que tenemos como región para dar una respuesta oportuna, eficaz, ante una situación de desastre. Es el punto de partida de unirnos para salvar y servir a todos y todas las centroamericanas. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!